muy profundo muy profundo donde se inician los dolores en tu cuerpo o a donde tu mente sabia te vive y revisas espacios en el lugar y revisas espacios en el lugar una aldea sus casas son construidas de manera rústica una aldea, casas muy rústicas ellos van a ayudar ¿quién son ellos? no lo sé, son parecidos a otros son gente mi compañera está ahí mi compañera le da maestría ella ya lo mío está ahí está ahí mira dice que no le dolió el accidente ¿ves? que está bien eso te tranquiliza mucho mucho diré que te da mucho gusto que esté y que te da mucho gusto tener una amiga en el plano espiritual una amiga querida me dice que si quiero ayudar si 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 quiero yo creo que que es lo que enseña veo que tiene amigos el conocimiento básico ¿sabes a qué se refiere con el conocimiento básico? he escuchado lo que dice y hablan sobre empatía respeto respeto muy bien amor y miras y am curadas señores bien le quieres preguntar ¿cómo se llama? a él le quieres preguntar a Arely ¿cómo funciona en el plano espiritual? así de que se pongan de acuerdo de que ayuden cómo se organizan de toda esa logística para nuestro aprendizaje Marina le dice que nosotros te vamos a llevar si tú nos das permiso en tus sueños te vamos a llevar muy bien ahora explícale a Arely que hay unos personajes que te han asustado y que te tienen algo incómoda no te preocupes ellos no hacen nada no te causan el dolor que tú crees que no te han asustado que no te han asustado que no te han asustado hay cosas más importantes que saber le quieres decir a Arely que si por favor pide actualización a la luz para llevarte al origen del dolor en tu cuerpo si si bien la columna está algo metálico no es parte de mí no es parte de mí me dice ella que de alguna manera me tienen que localizar ¿quién es? con ella van seres muy chaparritos y bebidos y ellos me tienen que localizar y me dicen que no no son ellos entonces ¿quién es? con ella dices que van seres chaparritos si ¿cómo son? ¿tienen figura, su cuerpo, su mano? cuando me hagan a mí se disfrazan de mis amigos ¿no es? ¿no es? son buenas personas ¿no es? ¿no es? no no dan mucho y dicen cosas ciertas y bebidas no son malos ¿no es? ¿y por qué se disfrazan de tus amigos si no son malos? ¿no necesitan disfrazarse? ¿cierto? ¿no es? 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 ¿te das cuenta? ¿no es? ahora eres capaz y recuerdaли todo ahora tu poder superior toma el control de las cosas y con su sabiduría infinita que se le concedió al nacer te da las respuestas que necesitas y te muestra las cosas tal y como son para que aprendas un poco más ahora revisa qué está sucediendo realmente ahí y revisa si Arely realmente es Arely ya no está algunas veces Marina los espíritus toman formas y nos confunden pero es fácil identificarlos pero aquí estoy yo me dice ¿y quién dice eso? el que habla da igual que sea hombre o mujer ¿qué más le quieres decir? dile que no me voy dile que ni siquiera estamos platicando con él ¿por qué no se interrumpen? que no se me aleja ¿no te interesa? pues por el momento no primero quiero saber quiénes son esos chaparritos déjame hablar con Marina Marina investiga quiénes son esos seres creo que son los que me llevaron la vez pasada ¿a dónde te llevaron? es un sueño es un sueño donde llego en mi carnañita con mis papás mi mascota era importante que yo llegara ahí porque voy a llevar a más gente tengo que traer bajo tierra es un cerro que tiene muchas entradas y los voy a reunir allí para que se salgan no entiendo qué va a pasar si se va a inundar ¿por qué no pasa aquí? ellos me están viendo desde arriba la piedra del cerro es mentira tiene muchos aparatos y abajo de la tierra hay muchas muchos aparatos es mentira el cerro es mentira es una ¿como una base o algo así? sí 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 porque no se logran hacer real la piedra es piedra es dura y la puerta es muy grande es una puerta de 4 metros, 5 metros pero es una pared del cerro y esa pared la abre y había ya tenido esa discusión con ellos de que no puede entrar el coche y yo era la camioneta nueva ellos dije que tenía que entrar y ellos me dijeron para qué si esa camioneta no se va a usar ahí y discutí y les dije que yo traje a esa gente y que entrara ososamente la camioneta y para qué llevas la camioneta y para qué llevas la camioneta y para qué llevas la camioneta abajo hay un hospital es 4 o 5 pisos circulares y entran dormidos las personas y se les hace un recambio de la sanidad y eso para qué se hace ya lo sabía que es para mejorar su genética ya me lo habían explicado y si es un hospital ahí es posible que resuelvan lo de tu columna esa parte metálica que ha puesto ya me lo habían explicado también que no hay un pago si yo quiero ir a llenar y quiero volver a ir porque yo pienso que dije que no estaba cansado si quiero volver a ir voy a entrar con un alumno pero no hay un pago no se me ayuda si yo quiero aprender cosas médicas tengo que tener un doctor esos seres son extracarrestres es que es que pregúntale algo me están escuchando y los estoy escuchando ya los has visto muchas veces es lo único que pero podrían platicarnos un poco ya sabes que es por nuestra propia seguridad si tú sabes dónde es si es el reposteco ya tenía yo la duda y ahí vas a llegar tarde o temprano hay que apurarse toma la decisión rápida ya tu población no puede ser completa lo dejaste en el momento precioso deja eso que tienes en la espalda y lo necesitas tu alma lo que necesitamos ¿para qué? para que aprendamos rápida ¿y tú quieres hacer eso Marín? sí sí que es para bien ¿y qué pruebas tienes de que es para bien? ¿qué pasaría si realmente te están tomando el pelo? revisa y permite que tuyo superior tome el manto es simplemente una hipótesis nada más hay que revisar me dijeron que el tiempo se acaba y les estoy preguntando ¿por qué es tan importante el tiempo? es que todo el tiempo hablan del tiempo ¿cierto? sí y todo el tiempo dicen que ya se acerca y se acerca todo el tiempo están hablando del tiempo y ahorita en este momento necesitamos que el cuerpo físico de Marina lo arregle no te vamos a ayudar y si ellos no quieren ayudarte tú porque si quieres Marina no se trata de un pago se trata de bienestar y entre hermanos que somos espirituales serían van a ayudarnos ¿por qué no? tú sabes que somos nuestra línea pero no podemos ser un punto ¿por qué no es su línea si no es su hospital? no es un cambio genético de la sangre ya me habían explicado que sin esos cambios genéticos sin esas transmusiones sanguíneas nosotros no hubiéramos vivido avanzado teníamos muchas deficiencias con el pago genético muy bien bueno si uno es su línea me pueden ayudar por favor les que lo hagan porque el cuerpo físico de Marina está muy agotado nosotros retiraremos el implante que tienes muy bien gracias las preguntas si me pueden ayudar como otra persona que está ahí me pueden explicar que no somos suficientemente importantes precisamente por eso porque no son importantes causan mucho ruido eso es todo es como cuando unos niños están jugando fuera de la casa con pelota y llevan tres horas ahí cansan porque no son importantes bueno entonces que se vayan a jugar a otro lado yo vuelvo a decir tú sabes que no me voy a ver qué puedes hacer bueno ahorita no vamos a hablar con él vamos a seguir revisando tu espalda y pídeles por favor que rompan y que destruyan ese implante de preferencia frente a tus ojos se siente que no es muy bien no sabes hasta qué grado te odio me comenta no le estás haciendo caso ahorita estamos en otra cosa tú sabes que yo te puedo engañar no le das caso recuérdate que si tú le das voz si en lo tuyo enfoquémonos en lo importante primero lo primero confía en nosotros no lo haremos ahorita sabes que lo haremos diles que por favor sea hoy ahorita en este momento aunque no sea su libro que se los pedimos con humildad que no podemos seguir esperando más el cuerpo de Marina está muy cansado y deteriorado no es tan sencillo como tú crees no creemos que sea sencillo nadie lo dijo pero ellos tienen la tecnología suficiente para hacerlo que por favor lo hagan no puedes seguir esperando ese cuerpo físico está muy lastimado tranquilaremos una parte y vean 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 que no es peligroso ¿estás de acuerdo con eso Marina? vean entonces vean entonces tienes que estar bien que lo hagan sí, gracias me explican que si quiero estar ahí ven con ellos y les digo que sí me dicen que como vaya evolucionando voy a ir dejando muchos dolores muchas cosas pregúntales cómo se evoluciona a veces pareciera a veces pareciera simple pero no es simple es que hay que aprender y como se hace tienes que estar cerca de nosotros tengo que seguir yendo a los cursos pero también sí ¿a qué raza pertenece Marina? si son ya los ¿te das cuenta? son los ¿qué raza son? son perlas ¿te das cuenta? si tú les dices si quiero pues por supuesto que si quieres les estás dando tu voluntad les estás dando permiso ahora ordenales con voz fuerte y le mando que te retiren ese implante ahora no lo quiero no lo quiero con voz firme y le mando quiero que retiren el implante o vivir en mi mañana así muy bien hecho fue con mentiras con visiones con fortaleza yo estoy ahí contigo y así con fuerza en ese plano eres igual que ellos en este plano somos nos hacen creer que somos humanos débiles y emocionales allá no con fuerza con valentía y ponte para que firme y ordenales quítanmelo ahora bien si pero no más te fijas como te engañaron por la parte que te gusta la medicina la ayuda bien ahora que lo sabes ordenales y dile al que está ahí que por qué no te había avisado pues de qué se trata que necesitamos pero para qué quieres dile a la voz que por qué no te había puesto un sobreaviso eres fácil de engañar también eres uno de ellos pero eres parte del músico bien entonces no le hagas caso todavía al gato hablamos con él si es que queremos ahorita todavía no queremos enfócate en lo que nos interesa y pídeles que lo destruyan frente a tus ojos y diles que no les irá llevando más gente con engaños no sacrificando personas inocentes no y recuerda sube tu nivel vibratorio ya sabes cómo se hace velo monitoreando como si estuvieras con un termómetro y ya sabes cómo se sube gratitud hacia el universo hacia la luz y con voz firme que retira de eso ya no tenemos todo un día gracias excelente ahora que la destruye enfrente a tus ojos está bien ¿qué dicen? que si me pueden volver a llamar no por supuesto que no con mentiras menos ni que fueras una niña tonta eres una doctora no una niña inocente diles que estás al servicio de la humanidad no para engañarlos ahora recorre rápidamente ese lugar y revisa si no hay más marines ahí se le llama contenedores es que es que en las manos ayer está muy pesado en las dos son solo sombras no no sé de qué ahorita revisamos eso entra en ese espacio donde están ellos y revisa si no hay más contenedores con tu misma forma si bien nuestros hielos son solo cascarones ¿cuántos son marines? un montón míos pocos pero muchos muchísimos ¿te fijas de qué hacen? ¿te das cuenta ahora? sí son muchísimas cantidad inmensa son que no son personas ¿te das cuenta? bien eso es lo que hacen ellos en un lugar tan grande que es capaz de todo un pueblo destruye todo eso con eso es suficiente y a los otros van a tener su parte y hazles saber que estás muy molesta y que hoy utilizas tu libro arredrío y nadie puede disponer de tu contenedor ni de su forma ni de su aspecto nadie preguntan que si pueden captar a mis amigos porque no nada más eso faltaba no ok no nada más eso faltaba claro que no está bien ya está bien ¿sabes? responde ¿está bien? sí hay que aparentar docilidad por supuesto pero bueno ya terminaste con todos esos contenidos no 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 nada Ah, mira, más mentiras Y ya, es mentiras Sigue subiendo tu nivel vibratorio Ya sabes cómo se hace Es como si flotaras cuando pones esa chispa de amor en tu corazón Bien Y con toda esa fuerza Termina con todo eso que está ahí Listo Asegúrate que en todo tu cuerpo esté libre de cualquier implante Yo voy a poner una luz de amor en tu cabeza Y revisa cada parte de ti Entra y revisa cada parte Sí, está limpio Maravilloso Maravilloso Ahora entra por esta parte de aquí, Marina Hazte una pelotita de luz Conviértete en una pelotita de luz Entra por aquí Y viaja hasta tu columna Repárala Con los conocimientos médicos que ya tienes Utiliza todo lo que debas utilizar Arregla todo y que quede bien bonita Gracias, gracias 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 Sí 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 Amén Amén Ahora sí Retírate Fue a través de engaños Fue a través de engaños Y hubo mucha gente que seguramente sufrió mucho Por esos engaños Que me muestran imágenes de lugares Y me dicen que Somos de ahí que nos tenemos que ayudar No me tengo que ayudar No voy a hacerlo Ya No No Me han hecho Sí Ya Cuando se manejan con engaños Por algo es No tenían que manejarse así desde el principio Sí Ahora ya sabes cómo identificar A esos seres del bajo astral Ahora ya sabes cómo identificar A esas razas negativas Ahora ya sabes Ya aprendiste Sí Tráete toda esa información Y no te dejes engañar Nadamente Sí Ahora retírate de allí Abandone ese lugar Y hazle saber una vez más Que les quede claro María Sí Cualquier convenio Cualquier contrato Cualquier cosa que hayan dicho O hecho para comprometernos con ustedes Lo cancelo Sí Hazle saber para que no te vuelvan a perseguir Y te vuelvan a buscar Sí No más No más No más No más Ya está entendido Ya Ya no más Bien Ahora retírate de allí Sí Y ahora sí Vámonos a ese lugar bonito A tu santuario Sí Ve ahí Siéntate en total Bienito En total calma Y pregúntale a esa voz Cómo fue que murió en su última vida Así como cuando nos sentamos a una mesa Y tomamos café Ya te dije que te lo voy a decir Te dije cuáles eran las ricas en el principio ¿Por qué te presentas con voz de mujer y pareces hombre? Ya lo mismo Bueno seguramente sí Pero ¿por qué así? Ella me agrada Ella también de mí Pero no porque me agrada y le ando hablando cada rato el oído Pues ¿qué es eso? Imagínate Ni siquiera la dejas dormir Y dime cuál es tu nombre ¿Te puedo llamar Pancha? Sí Muy bien O mejor Panchita ¿Qué te gusta? Muy bien Muy bien Pancha ¿Y cómo fue que moriste en tu última vida? Te lo voy a decir ¿Y eso por qué? Ni que fuera tan interesante Me han platicado muertes bien desastrosas Y muertes bien simples y apacibles Eso no tiene nada de importante Simplemente es hacer plática En un accidente ¿Y eso por qué? Bien Automobilístico ¿Ibas con tu familia? No, iba solo Se derrapó el coche ¿Te esperaban en casa? No Estoy sola ¿Y tus padres? No tengo Por eso me gustó ir Pero no pudiste haber nacido en el pasto Pancha Ni de un árbol Tuviste que haber nacido de una mujer ¿Qué pasó con ella? Me dice que no es aquí Pero te quiero preguntar ¿Dónde es? ¿Para qué estés en este plano? Tienes que ser de aquí Bueno, está bien Si no, no lo quieres decir Está bien Simplemente estamos Platicando cordialmente ¿Y quién te está pidiendo Que te vayas, Pancha? ¡Ay, pero qué intensidad, pues! Y dime cómo es el monstruo espiritual Es interesante ¿O es algo un poco aburrido? Así que no tenía nada que hacer Y allí en ese modo espiritual No hay nada que hacer Nada más O no pueden hacer algo Organizarse Trabajar No hay nada No crece en nada Nada Todo era mentira ¿Y por qué no volviste a arrancar la pancha Para no estar ahí perdiendo el tiempo? No quiero ir Me interesa ¿Por qué? ¿Otra vez? No Sí, tienes razón Me parece muy aburrido y cansado Bastante mala pasé Como para él Otra vez ¿Y por qué le pasaste mal? ¿Te refieres a tu muerte O a toda tu vida? Estoy sola Estoy sola Bueno, allí En ese momento espiritual Sí Pero en el material También estabas sola Sí Muy sola ¿Para qué otra vez? Bueno, ahora puedes elegir Aprender otra cosa ¿No la soledad? Es que no lo vas a conocer ¿Y quién te quiere? Ah, bueno Pues usted Pues con esa intensidad Ya dígame ¿Cómo se llama pancha? ¿Cómo te llamaste En tu última vez? Es que me dice Dile cualquier nombre Ay, Dios mío Sí, sí He estado luchando Mucho tiempo Con esta persona No hay que luchar No hay que luchar No la encuentro Por ningún lado Ni quiere que le ayude Ni quiere Entonces ¿Qué quiere? Pacha ¿Quiere subir un momento La luz? Para que me digas Cómo es Bueno, pues Solo un momento Y me platicas Cómo es ¿Querés? Ajá Ve ¿Y por dónde voy? Volta hacia arriba Ahí está tu muestro Él sabe dónde Te va a guiar No me voy Dijimos que nada Más te ibas Ibas a ir a asomar Ay, Pancho ¿Por qué eres tan intensa, pues? Anda, deja de cambiar el tiempo Más amante Por lo menos Tú sabes Tú sabes que puedes ir Y regresar No te lo voy a caer No te lo voy a caer Bueno, advierte otra vez Tú sabes que soy capaz De decir cualquier cosa Sí Sí Ya No voy Sí, es que Me ganaste una vez Pero Lo que me dice Pero no se trata de ganar Pancho Pues usted ¿Qué pasa con esa intensidad? No se trata de ganar Se trata de aprender Y tú estás aprendiendo En ese plano Y Marina Está aprendiendo En este plano ¿Quién dijo Que se trataba De competencias? Relájate No son competencias Son solo aprendizajes Nada más Y así como Veniste aquí A aprender la soledad Allá puedes aprender Otra cosa Nada más Eso es todo Dime ¿Qué vas a aprender ahí? La ociosidad Qué flojera Marina Hábrale a tu maestro Sí Y que tu maestro Le hable A su maestro Y entre maestros Que sea verde Sí Y pon La actitud De tu corazón Porque lo estamos Haciendo Por ayudar No por ser No por ser Ni descorteses De tu maestro No por ser 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 Gracias. ¿Qué está pasando ahí, Max? Lo que pasa es que por más que proyecte, imaginas que se está viendo. Ya dice, hay que esperar. Muy bien, ahora dirígete hacia el mar, Marina. Sí. Y métete ahí. Y también lleva pancha ahí. Y aquí, ¿qué? Que se dé un buen manito, diría que a sus mayores. Que se vayan. Sí. Con eso se va a purificar un poco, porque anda medio muy grosible. Lo único que le digo es que no entiendo por qué ella, si no tengo su carácter, no tengo nada que ver. Muy bien, me dice, pues ya las combinamos. Ay, Dios. ¿En qué te pareces a ella, Marina? En lo sola. No, 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 ya. Estoy sola, ella está sola. Y le agrada la manera en la manera en la manera en que nos llevamos. Pues entonces que se vaya con otra persona, ¿no? Quiero que está contigo en fuerza. Es que la forma en que siempre me contestas es, este... Así estoy bien, no me quiero ir. Pero no me suelta la información que yo pudiera tomar. Y ahora sube tu nivel vibratorio. Ya sabes cómo se hace. Trae una imagen de luz, de amor, de... Fraternidad, pone tu frente. Ahora, ¿les saber a pancha o cómo se llama? Tal vez saber que no puede estar aquí nada más por su gusto. Que existen leyes universales. Que tú utilizas tu nivel vibratorio. Y que ya, ya has dado posada mucho tiempo. Revisa qué te está generando en tu cuerpo, pregúntale. Seguramente su impacto de energía te genera cosas. ¿Qué es lo que te gusta? ¿La inflamación? De nada más. ¿Quién lo está generando? Pancho, ¿te das cuenta cómo estás tomando el cuerpo de Marina? Sí, lo que me llega a la imagen es que en el accidente, yo que no. Le duele mucha, mucha inflamación quemadora. Lamento mucho como te llamas, hermana. Lamento mucho que hayas tenido ese accidente y hayas perdido así la vida. Seguramente lo habías planeado o pactado desde antes de venir a este plano. ¿Le quieres pedir perdón a Marina? ¿A Marina por estarle generando esos errores en su cuerpo? No, no fue mi intención. Seguramente que no. Solo no me quiero de eso. Quiero disfrutar un poco más. ¿Le quieres pedir perdón? Porque ella es doctora y está ayudando a muchas personas que tienen dolor e inflamación. También le llegan algunas personas que se accidentaron y se ha quemado su cuerpo. Ella está sacrificando muchas horas de su tiempo y de su sueño para ayudarlos. Y con todo ese dolor que has sentido, muchas veces le ha sido imposible seguir trabajando. Pero es que no hay a dónde ir, aquí no hay nada. Voltea hacia arriba. Arriba es donde tienes que voltearlo abajo. Cuando los hermanos espirituales o desencarnados tienen tanto tiempo abajo, se les olvida. Seguir con su proceso. Y el proceso es arriba. Solo tienes que voltear. Lamento profundamente lo que sucedió. Me encontraste que yo también. Yo sé. Yo sé. Ahora mi hermana. La paz del universo te acompaña siempre. Seguramente que no los vas a encontrar a tu familia. Me dice que su familia la está esperando. Mira qué bonito. Mira qué bonito. Ya los encontré. ¿Te das cuenta, Marina? Qué bonito. Sí. Pues ya le viene a estar y bendiciones. Claro que sí. Perdónala. Si quieres hacerlo, por haberte generado desinflamación en tu cuerpo. Sí. Totalmente. Bien, paz, hermana. Que la paz del universo te siga acompañando siempre. Retira todas tus energías de este cuerpo. Yo te voy a ayudar desde aquí. Retira todas tus energías de otros cuerpos. Retíralos. Vámonos retirando. Retíralos. Retíralos. Puedes estar aquí aquí. Tájalas con mucho cuidado. Si estás en otras épocas también. Retira. Ven paz. Todo el espacio que ocupaba. Ok. Espíritu. Este hermano. Este hermano. Llénalo de luz. Llénalo de alegría. De tranquilidad. De salud. Me habla otra persona. Y le dicen que estén en las manos. Que se quieren ir. Por eso la sentías muy pesada. Sí. Bien. Diles que ya saben cómo funciona. Que se den prisa porque necesitamos cerrar y soportar. Me explican que los traten bien. De escuchar a los que lleguen. Diles que tú no sabes. Tú no puedes. Pero si los vas a mandar. Donde los puedan ayudar. Sí. Está bien. Bien. Ahora vamos a trabajar en el chulo. Vamos a llevar. El hermano va bien en paz. Después de que el universo nos acompaña siempre. Vayan hacia arriba. Vuelven las ojos blancas. Vuelven esas cosas. Y en el espacio que ocupaba. También. Vuelven los ecosistemas. Vuelven a estar. Vuelven. Sí. Sí. Ya está limpia. Ya se observa. ¿Te das cuenta que bonita? Sí. Muy bonita. Muy bien. Ahora ya sabes. Que con amor. Paciencia. Con paciencia. Con paciencia. Pero también con firmeza. Sí. No confundir la amabilidad con la debilidad. Sí. Podemos ser amables. Pero que no confundan. Sí. Una cosa es regalarle un pan. Un vaso de leche. Un poco de agua. A una persona. Y otra cosa es permitir que se instalen. Que no confundan entonces. La amabilidad con la debilidad. Sí. Ahora has aprendido. Sí. Ahora sí. Sí. Revisa nuevamente ese espacio. Sí. Todo está. Bien. Excelente. Sí. Muy bien. Ahora Marina. Pon mucha sabiduría en tu corazón. Pídele a la luz crística. Que por favor te regale más sabiduría. Ponla en tu mente y en tu corazón. Sí. Pon esa sabiduría ancestral. Ponla ahí. Sí. Para que puedas ayudar de manera eficiente a las personas que se acerquen a ti. Para que evites te engañen o te quieran engañar supuestos hermanos que están trabajando en pro de la evolución humana. Pon mucha evolución ahí en tu corazón. Pon mucha inteligencia. Pídele a luz azul. Que se instale en tu corazón, en tu cuerpo. Que te cuide, que te proteja, que te cubra. Sí. Y siente ese fortalecimiento. Siente que no estás a disposición de nadie. No confundir la amabilidad con la divinidad. No te confundas. Sí. Con fuerza, con fortaleza. Y ahora bien, prepárate porque vamos a regresar. ¿Estás lista? Sí. Muy bien. Ahora yo voy a contar del 1 al 5. Con cada número irás regresando dueña de tu mente y de tu cuerpo. Te sientes bien, tranquila. Sí. Te sientes bien, feliz. Pones más gratitud en tu corazón. Sube tu nivel vibratorio. Ahora vibras en amor. Sí. Sientes esa tranquilidad, esa paz. Sientes como tu cuerpo poco a poco se empieza a reestructurar y le das la orden a tus células, a tus músculos, a tus huesos. Que empiecen a armonizarse desde ya, desde ya mismo. Yo voy a guardar silencio un largo minuto para no interrumpir. Cuando hayas terminado de darle las indicaciones, me dices. Nuevamente, por 3 ocasiones, por 3 veces vamos a hacer eso. Para que tus células te obedezcan. Ellas están ahí para hacer eso. Vibrando en amor. ¿Tres veces? ¿Tres veces? Sí. Maravilloso, excelente. Ahora sí, yo voy a empezar a contar. Siento más 5. Siéntete muy contenta, Maravilloso. Siéntete feliz. Porque bien es cierto que estamos expuestos. Pero también de nosotros depende tener esa fortaleza y no dejarnos engañar ni abatir. Uno, estamos regresando a total bienestar. Pones mucha alegría en tu corazón, fortaleza. Dos, estamos regresando. Te sientes bien, ligera, ligera. El dolor de tu cuerpo va disminuyendo poco a poco. Poco a poco. Hoy les pedimos, les ordenamos a todas y cada una de las células de tu cuerpo que se armonicen, que se transformen, que se energeticen, que se llenen de luz, de bienestar y que empiecen a hacer los cambios necesarios para tu salud total y completa. Tres, seguimos regresando. Cuatro, armoniza tus energías, tus chakras, llena de luz. Llena de luz, armoniza. Llena de luz. Llena de luz, armoniza. Llena de luz. Todo en perfecto bienestar, en armonía. Llena de luz, armoniza. A la altura de los genitales, llena de luz, armoniza. En total equilibrio, en balance. Seguimos regresando. Cuatro, estamos regresando. Cinco, despierta. Cuatro. Mi abuelita. La experiencia muy bonita. Así que como el mundo es feo. Bastante. Te das cuenta que fácil es engañar. Sí, ya hace mucho tiempo, hace mucho tiempo, desde hace mucho, ¿verdad? Muchísimo tiempo que ya llevaba yo así. Pero siempre iba pensando que tenía que estudiar, que ayudar. Es que de esa manera te pueden engañar, porque entran por el lado, que es tu gusto, que es tu pasión. Sí. Mientras más estudiar, que mientras más estudiar, más me llevaba, porque no voy a tener que ir. Y fueron muy específicos en los cursos que tenía yo que ir. No era cualquier conocimiento, sino eran específicos también, algo que tenía que ir. Entonces, acuérdate, siempre, siempre, tú tienes la última palabra. Con fortaleza y bien plantada. El que seas amable, no significa que seas débil. Sí. ¿Verdad? No, sí. No, sí. Gracias, gracias. Gracias, Lecha. ¿Qué quisieras? Compartir tus sesiones y te ponemos una cortina digital para que no te vean. Sí. 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 ¿Qué recomendación harías, Magdalena? Que nos tenemos que saber escuchar un poquito. Dejar un poquito fluir. Nos tenemos que decir también nosotros. Para que sea mucha paciencia con nosotros mismos y con los allegados. ¿Verdad? Los que se vayan juntando. Pero recuerda, siempre tú decides hasta dónde sí, hasta dónde hay. Y no tenemos por qué ser toscos o violentos o simplemente es firme. Soy cortés, pero eso no significa que tú puedes hacer en mi casa lo que tú quieras. Sí. O sea, te di permiso de que entraras, que te tomaras un vaso de agua, pero ya te puedes retirar. Sí. Este es el espacio. ¿Me explico? Sí, no sé. ¿Qué fecha soy? Es 6 de diciembre del 2017. Ya es. Sí, ¿verdad? Y estamos en... En Monterrey. Monterrey, Nuevo León. Sí.